Buen día, espero que estén todos muy bien el día de hoy y pues bueno la reflexión es una historia de dos enfermos que estaban en un cuarto de hospital uno estaba al lado de la ventana y el otro estaba en medio del cuarto entonces pues la historia está en que el que estaba pegado a la ventana siempre le contaba cómo se veía el paisaje al otro señor porque él no podía verlo entonces pues siempre le contaba de que no pues es que está muy bonito el paisaje, está todo bien soleado hay un lago en medio del parque y están los cisnes ahí pues nadando ahí están los niños jugando, las familias conviviendo, hay muchos árboles, mucha naturaleza algo muy bonito ¿no? este pues total este momento del día para el señor que estaba en medio del cuarto pues era lo máximo, era su mejor momento es donde se animaba pues un mal día entra la enfermera y se da cuenta que el señor que le contaba todo al señor que estaba en medio del cuarto pues falleció, entonces el que estaba en medio del cuarto pues triste y todo le pide a la enfermera que lo cambie de lugar ¿verdad? para pues él admirar el paisaje entonces con mucho esfuerzo cuando se asoma pues no, nada más vi una pared y le pregunto a la enfermera ¿cómo es que mi compañero veía todo eso que me contaba? si pues solo hay una pared y la enfermera le dice pues que tal vez solo quería animar a su amigo porque él era ciego y pues bueno digo la historia ahí termina y nos deja una frase muy bonita que dice que no hay mayor felicidad que hacer felices a los demás porque la felicidad cuando la compartes se multiplica entonces pues bueno hay que ser empáticos con las demás personas y hay que tratar de ser felices ánimo raza que tengan buen día